Música Aquí está la certificación de la Virgen María y ahora hablaremos un poquito de la homilía, de cómo fue esa celebración y se unió la fiesta de las candelas, de las luces. Y por ahí el título de Nuestra Señora de la Candelaria, dado con mucho cariño y con mucho honor a Nuestra Madre del Cielo. Hermanos, hoy celebramos estos 40 días después del nacimiento del Niño Jesús, con los cuales celebramos esta presentación del Niño Jesús en el templo por parte de María y de José, según lo prescrito en la ley de Moisés. Entonces, a los 40 días de nacimiento del primogénito varón, se presentaba y se consagraba ese primer hijo varón a Dios y se llevaban dos pichones o dos tortolitas para la presentación en el templo. Pues así como presentamos nuestros corazones frente a Dios, vamos también a presentarlo a Nuestra Madre, así como ella es capaz de llevar a ese niño al templo y mostrarnos esa luz. Como decía el viejo, el anciano Simeón, también vamos a prender esa luz y acompañarla a Nuestra Madre con esa luz hasta la celebración eucarística, donde Jesús se ofrece como luz para cada uno de nosotros. Santo Amén. Dios, que nos eligió para que fuésemos santos, esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Hermanos, vamos a disponernos a orar intensamente para que el Señor bendiga estas velas que con gran devoción presentamos. Oh Dios, fuente y origen de toda vida, y quien según las Escrituras Santas, eres la luz que iluminas a las naciones, santifica estas velas con tu bendición, escucha las súplicas y alabanzas de tu pueblo, y concédele que caminando por la senda de la virtud, merezca llegar a la claridad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!